Estuvo ayer Moritán también en una cena, en una gala solidaria y alguien lo encontró en la calle, sacó el celular, paparazzo con celular, paparazzo de las redes y le hizo una pequeña entrevista en la que él también se desplayó, mirá lo que dijo. ¿Cómo estás, Robert? En la persona, ¿cómo estás? Está pasando un momento complicado, ¿no? Sí, pero muy metido también en la función pública, que es lo importante, cumplir mi trabajo. Caro se fue a Chile ahora, ¿no? ¿Sabés algo cómo va a estar? ¿Se fue por trabajo? No, la verdad que soy muy pobre. ¿Estás dolido? ¿Estás triste? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, RGM. RGM. Se lo ve distinto, ¿no? Se lo ve distinto, sí, se lo ve distinto, como que uno ahora lo ve distinto, conociendo un poco la interna de lo que es la situación. Ayer surgió ya la versión y la confirmación de que el divorcio estaría ya pedido. ¿Es cierto que lo pide él? ¿Qué es esto de que lo pide él? Lo que decían ayer los colegas de espectáculos es que lo pidió ella. Ya, y pusieron hasta una fecha de pedido de divorcio, que ella voló como chifle a ver qué era lo que estaba pasando, porque no quiere que su situación se asemeje a la de su ex, donde su ex habría tenido que poner cierta cantidad de bienes para lograr la separación. No, ahora no. Esto es lo que no quiere que le pase a Pampita, porque además ellos como firmaron un prenupcial que tiene que ver con que cada uno se va a quedar con lo que puso al momento de entrar a la pareja, estaría ella a salvo. Pero bueno, después, como tienen una hija en común, resta saber cómo es el tema de la cuota. Habló ayer Rosenfer, lo explicó muy bien también. Ahora viene el capítulo de divorcio, chicos, que es doloroso. ¿Rosenfer está con ella en el divorcio también? No, pero es timpampita, pero dijo que es timpampita. Y esto abre también y te dejo una ventanita ahí, porque muchos opinan porque ella es mujer y él es hombre, pero yo creo que muchos de los que hoy están opinando respecto a la división de bienes, si fuera al revés la cosa, estarían opinando distinto, ¿vale? Estarían opinando distinto. ¿Sabés que no me llama la atención? Sí, sí, pero bueno. Ya vamos a seguir, porque esta historia da para muchos capítulos más. Bueno, subimos con Marina.